Y en este maremágnum económico en el que nos encontramos inmersos surge y cada vez coge más fuerza la llamada banca ética. Triodos Bank es el mayor banco ético de Europa y lleva unos meses en Euskadi. Para que se hagan una idea, invierte solo en economía real, sobre todo en proyectos con beneficios sociales y sus directivos no cobran bonos. Más del 95% del dinero que circula cada día en el mundo es burbuja especulativa. Detrás no hay economía real. Una burbuja de la que participa muchas veces sin saberlo cualquier ciudadano que lleva sus ahorros a una entidad financiera corriente. El ciudadano medio forma par de la rueda porque no lo sabe. Porque a lo mejor tú eres un pacifista y resulta que tu dinero se está invirtiendo en la fabricación de armas. Porque si solo miras tu beneficio, tu hijo puede pagar las consecuencias de tu error. Las últimas décadas la gente compraba pisos para especular. Mucha gente compró pisos. Mira, he comprado a 10 y lo vendo a 40. Qué bien, he ganado 30 millones. Y tu hijo no puede comprar piso. La banca ética también genera beneficios, pero no es su principal objetivo. Solo invierte en economía real, no especula con el capital y financia proyectos que produzcan beneficios sociales. Sus directivos no cobran bonos. Se puede hacer banca de otra manera. No nos damos cuenta de la enorme fuerza que tenemos los ciudadanos. Pero me preocupa una cosa de la situación actual. No lo que hemos hecho, que hemos hecho barbaridades. O sea, hemos hecho barbaridades a nivel de especulación, a nivel de despilfarro público. Ha sido un error, pero a estas alturas deberíamos estar rectificando. Seguimos pensando que vendrá una fórmula mágica y seguimos especulando. O sea, la banca, a pesar de que se ha tenido que ayudar con dinero público, hoy la mayoría... O sea, el sistema financiero sigue funcionando igual. O sea, el sistema financiero sigue funcionando igual.